Mi papá se dio cuenta de quién realmente será Alejandro. El puesto del vocero es tuyo. El muertito de ese tipo, como vos le llamas, hermano, sabes cómo es cuando se enoja. Son palabras de cuate a cuate, hermano. ¿Ya? Dejate de confiar en esas personas. Sí, no tengo clara, don Sergio, pero lo que pasa es que de verdad no he tenido mucho tiempo. Hey, hola. ¿Cómo están? Bueno, buenas. Creo que estoy acá para hacer tu ex, ¿no? Te lo pido. Tengo 23 años. Muéstralo a tu cara, no quiero ir a la cárcel. No lo tengo.